Este güey dice que los dukes estaban anoche en nuestro territorio Pues chale, hay que toparlos A huevo, hay que mover a la banda para que no se pasen de vergas ¿O no? Los muchachos, están unidos Los muchachos, buscan acción Los muchachos, están unidos Los muchachos, buscan acción Cuando salen a beber, ellos van a enloquecer Otra noche burlarán, en el sistema judicial Con violencia y sin dudar, pelearán en algún par Son amantes del peligro, desafiando a la muerte Ya no hay autocontrol, las de clase romperán No saber amanecer, bailarán y cantarán Los muchachos, están unidos Los muchachos, buscan acción Los muchachos, están unidos Los muchachos, buscan acción Los muchachos, están unidos Los muchachos, buscan acción Los másachos, están unidos Los másachos, están unidos ¿Quién fue el pinche, cabrón? ¡Hijo de puta! ¡Gracias!